Pesan menos que las actuales máquinas, no rompen baldosas, no hacen ruido, apenas contaminan y sí, limpian. Podéis comprobar toda la basura que hemos recogido y por esta puerta lateral sacaríamos esta puerta lateral y vaciaríamos en un contenedor grande toda la basura. Quizás sea la penúltima de las miles de cosas por limpiar que dejamos para este nuevo año, o quizás sea un ejemplo, otra gota más, para que empecemos a vivir pensando en lo que dejamos a nuestro paso.